Música Muy buenas gente Que tal estamos, soy CreoleTutos Y estamos en una promoción De servidor, y bueno chicos Esta vez es un servidor Full PvP con factions Y esto que es Hola, vale Bueno chicos, estamos aquí en un servidor Nuevo, ya ha abierto Muy poco, por lo que me ha dicho el owner Y bueno chicos, es un servidor full PvP Va muy bien, no tienen lag, claramente Como todos los servers que yo os traigo Siempre intento que sean buenos y que estén hosteados Y tal, claramente O sea, no creo que alguien, bueno, da igual, dejo de enrayarme Bueno, apareceréis aquí Vale, aquí es donde aparecéis vosotros, así Aparecís aquí, os registráis como siempre Y si no sabéis registraros, pues Harlock tiene un buen vídeo de como Como registrarse en un servidor Y bueno, que tenemos aquí en el spawn Pues bueno, vosotros apareceréis con Yo no tengo nada ahora mismo aquí en el inventario Como veis no tengo nada Pero vosotros apareceréis con una armadura de hierro Un pico de diamante Y cosas Y herramientas de 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 hierro, creo Y bueno, aquí tenemos los carteles de Que pone De información y comandos, vale Aquí tenéis toda la información necesaria Y los comandos como para hacer cosas, vale Aquí dice, usa barra warps para ver los atajos Por ejemplo, ponéis barra Barra warps Y os aparece todos los sitios Podéis ir al coliseo A la comida Al dropper Hay muchos, vale Eh, bueno También tenemos barra warps y el nombre Para ir directamente El server es full pvp factions Usa barra f gel Para saber todo sobre factions Y bueno, más Más comandos, más comandos Que todo esto lo podéis ver, vale Lo leéis y está muy bien Y luego en el otro lado tenemos las normas Todo servidor tiene sus normas Pues este tiene las siguientes Eh, no usar ningún tipo de hack Eh, avisar de los bugs Y no aprovecharlos El mundo es de 2000 por 2000 O sea que tenéis bastante para No, de 2000 no De 20.000 por 20.000 Cuidado Que podéis iros muy lejos Eh, usar algún bug de combate log Eh, evita Eh, no Equivale a ban Perdón, que no sé leer Eh, no llorar por sus cosas Es decir, si se os roban Y os matan y todo eso Aguantaros Porque es lo que hay Eh, no podéis ir rangos O PES Ni nada de eso No hacer spam Eh, no hacer spam killing Eh, la opción no se peta Hay un plugin para los caballos El plugin fax Tal, 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 tal Eh, compra libros Para dejar tus sugerencias Vale, aquí Compráis un libro Aquí Lo dais aquí Lo escribís y digo Por ejemplo Tengo El Pene Muy Largo Punto Le dais a firmar Y pongo Erdor Título Mi pene No pongáis esto Vale Aquí pone Mi pene Y lo tiráis aquí Y esto es como el buzón de sugerencias Algún día lo encontrará alguien Y esto lo vamos a tirar también Vale Eh, bueno Pues esto son las normas y tal Pues como he dicho Apareceréis con un Con un kit aquí entero de armadura y de tal Y nada Vosotros salís por aquí Y pone Aquí que pone Eh, portales y enchant herrería Pues aquí tenemos los portales a Por ejemplo aquí Para ir a A ward salida Eh, a ward coliseo Todo eso Eh, aquí tenemos la herrería Es decir Creo que aquí podemos cocinar Creo No No, esto es simplemente decorativo parece No lo sé Y bueno Eh, luego por aquí Pues tenemos los típicos enderquiles Chest en estos tipos de servers Que ya sabéis que en los servers PvP Tenéis un ender chest Donde podéis guardar todo lo que queráis Pero eso es vuestro, ¿vale? No, aunque Aunque otra persona lo abra No lo va a ver Eso es vuestro No lo va a quitar nadie Luego aquí tenemos comida gratis Es decir Vosotros matáis a los cerdos Voy a matar a este Muere cerdo Como veis aparece la vida Como veis aparece la vida arriba Muere Plag Muere Vale, perfecto Y te lo llevas Y nada Aquí como hay spawners Pues aparecen todo el rato Bueno Eh, aquí podéis pescar Como veis este hombre Hola buen hombre Y nada Eh, aquí hay más comida gratis Y... Perfecto Y nada chicos Eh, simplemente ya es salir por aquí Y una vez que salgáis por aquí Dice Cuidado, abajo PvP Bajáis por aquí Y aquí ya os pueden matar Hacer pupita de la buena Y... Quiero apuntar también De que el... El spawn está muy, muy, muy chulo Muy bien hecho Mola bastante Así es una especie de castillo amurallado Mola mucho Y chicos Deciros que es un server bastante bueno No tiene lag Está hosteado Eh... Y está en español Que es lo mejor de todo Así que chicos Espero que os haya gustado Me voy a poner aquí arriba Que va a molar más Así que nada Espero que os haya gustado Eh, ya sabéis Eh, like en la descripción Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y... Adiós Suscribiros ¡Wiii!